La Asociación de Empresas de Chiclana ha organizado hoy una campaña de visualización de las mujeres empresarias o gerentes de entidades locales y networking. Una cita que se encuentra integrada en las actividades preparadas para conmemorar el 8 de marzo. Hemos repetido una iniciativa que empezamos el año pasado y que tuvo un éxito total entre todas las mujeres que pertenecen y no pertenecen a la asociación. Porque nosotros tenemos una forma de trabajar abierta y cada vez que tenemos un evento intentamos que acudan el mayor número de personas porque entendemos que es abierto a todos los públicos y a todos los sectores. Entonces hoy, como el año pasado y siendo un día clave como es el Día Internacional de la Mujer, hemos entendido que más que prioridad darle a la mujer ese espacio, a la mujer entendemos como lo hemos enfocado directamente a la empresaria local, lo hemos enfocado en el sentido de que queremos que ellas se sientan cómodas, han estado con diversas actividades que se han organizado desde esta asociación. Y bueno, daros las gracias también a vosotras por estar hoy aquí con nosotros. Agradecer a Antonio y sobre todo a la Asociación de Empresas que realice este evento, que lo haga hoy precisamente el 8 de marzo, y que en este espacio el año pasado, sin ser delegada de mujer, tuve la oportunidad de venir acompañada por Ana González, la primera teniente alcalde, y la verdad fue muy interesante y, como él dice, es darle un espacio, una visibilidad a la mujer empresaria, que no son pocas, porque tenemos muchísimas mujeres empresarias en Chiclana. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente eso, visibilizar y trabajar conjuntamente con los hombres, que también cuando se hagan este tipo de acciones, se anime a la mujer a que participe en todas ellas, en todas las acciones de empresa. Por otro lado, también quiero agradecer la predisposición que hay desde la Asociación de Empresas para realizar acciones con la delegación de mujer, la cual ya nos hemos sentado con mujeres de la ejecutiva y estamos trabajando para hacer una serie de eventos que estamos muy ilusionados, porque creo que va a ser una cosa bonita, pero reivindicativa y además formativa, que es lo que queremos. Entonces, esa predisposición hay que agradecerla y no solo de las mujeres, sino de la asociación al completo, y que todos estemos a una, que es lo que queremos conseguir, una igualdad entre hombres y mujeres y que todos trabajemos en la misma línea.